... Quiero decir un aviso. Al primer insulto, a la primera falta de respeto por parte tanto de la corporación local como de cualquier de los asistentes a este pleno, se desaloja el pleno de forma inmediata. Aquí yo no quiero circo ni programas de mente sobre esa, ¿eh? Esto es una institución y en la institución hay que tener el respeto. Espero que seamos todos respetuosos con el orden del día. Señora doctora, la señora secretaria. Dice el punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Con la citación y convocatoria de este pleno se ha remitido el volador del acta de la sesión ordinaria celebrada del día 30 de enero de 2004. Por parte de Chile, ¿alguna apreciación a la esta? No. Por parte de la parte socialista, ¿alguna apreciación? Sí, hay una apreciación al punto del reglamento para el funcionamiento de la Casa de la Cultura y también, lógicamente, se puede extender a la ordenanza fiscal que la aprobó. Y es que comenté en el pleno que se había hecho en base a la ordenanza que tiene el Ayuntamiento de Cozo Blanco y que, precisamente, en el punto 3, en el punto 3, simia a todas las asociaciones culturales del municipio de pagar ningún tipo de dinero, ningún tipo de recogida. Por lo que nada, la aprobamos. Bueno, la señora secretaria, por parte de la izquierda tenida, ¿se ha aprobado la acta? ¿Por parte del Partido Socialista, ¿se ha aprobado la acta? ¿Por parte del Partido Popular? Sí. La ha aprobado el volador de la casa de la sesión ordinaria, formulada en el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, el día 31 de enero de 2014. Moretines y comunicaciones, que también le han sido repitidos por la comunicatoria de este pleno. Decretos de alcaldía. De fecha 20 de enero, cambio de titularidad de licencia municipal de apertura de venta en cor menor de ropa infantil en calle Lumancia, número 7. 22 de enero, licencia municipal de apertura de miseria en calle La Rosada, el día 84. 23 de enero, sobre la aprobación de devolución de candidatos por el cliente a favor de organismos interesados en relación al proyecto incluido dentro del programa de fomento de empleo agrario 2013. 23 de enero, aprobación de devolución de candidatos por el cliente a favor de organismos interesados en relación al proyecto incluido en Profea 2013. Aprobación de licencia de obras para el proyecto básico de carretera de Hinojosa, 21. 28 de enero, aprobación de licencia de obras en calle República Argentina, 34. 29 de enero, aprobación de licencia de obras en calle General Primo de Rubio, 87. 30 de enero, aprobación de licencia de obras para el proyecto básico de San Rafael, 47.49. 30 de enero, licencia de obras en calle Partero, 34. 31 de enero, aprobación del expediente de modificación de créditos IEDC 1-2014, la modalidad de incorporación de remanentes de créditos a vigente presupuesto de gastos con un importe de 453.260,18. 4 de febrero, aprobación de devolución de ingresos indebidos a favor del Instituto Provincial y Social relativo al programa de empleo social del ejercicio 2013. 5 de febrero, sobre cambio de titularidad de licencia municipal de apertura, ventas con menores de ropa, complementos de la calle Juan Carlos I, número 11 izquierdo. 5 de febrero, licencia municipal de apertura, destinada a biblioteca en calle Cervantes, 24. 6 de febrero, designación de letrado a los servicios jurídicos de la excelentísima Diputación Provincial con relación a la diligencia urgente de OVARRA 2014 del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Peñaroya Pueblo. 7 de febrero, sobre designación de letrado a los servicios jurídicos de la excelentísima Diputación Provincial con relación al procedimiento agraviado 263-2013, negociado ese del juzgado contencioso administrativo número 3 de Córdoba. 12 de febrero, declarando compensación de liquidaciones tributarias con facturas pendientes del vago a favor de la empresa Amigón de San Rafael. 12 de febrero, designación de Don Diego de Mata-Arellano, funcionario de carrera, para la firma de certificaciones y correo binario. 13 de febrero, sobre comunicación a la empresa GISE Sociedad Limitada, de la no subrobación del personal contratado por la plenicataria como consecuencia de la adquisición del contrato administrativo especial de servicios de prestación de actuaciones accesorias, limpieza de edificios públicos y prestaciones accesorias en la utilización de instalaciones deportivas. 14 de febrero, concesión de licencia de obra en El Aza, San Rafael, 16. 20 de febrero, licencia de obra en calle Recurda y Cartagena, número 7. La acción del informe sobre ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre ejercicio 2013. En cumplimiento de los artículos 16.2 del Real Decreto 2463-2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y 16 de la orden 2105-2012, de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en dicha ley, se emite el informe por parte de intervención y cuya información va a comunicar por guía telemática al Ministerio de Hacienda y Administración en Pública, en virtud del mencionado artículo de 1 de octubre, y de acuerdo a con la guía elaborada al efecto por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, se recogen los siguientes formularios referidos a fin del cuarto trimestre del ejercicio 2013. Resumen de la clasificación económica de ingresos y gastos. Calendario y presupuesto de tesorería, remanente de tesorería, dotación de plantilla y retribución. El informe se remite, el informe emitido. La señora interventora confesa el 31 de enero de 2014. ¿Alguna aclaración por parte de la comunidad, de la ciudad en cuenta, por parte de la ciudad socialista? Sí, a mí me gustaría que me quedara sobre cualquier cosa. ¿Ha habido sentencia a favor de, de esta agua de la liquidación que le tenía hecha el arrundamiento de 3 millones de géneros? ¿Entonces por qué se ha anulado el reconocimiento de esa deuda en el presupuesto del arrundamiento? Porque el apremio vino delegado. Es el apremio vino delegado. Eso lo estoy cumpliendo en el problema en el decreto alcaldía, que además usted me ha dicho el producto también. Lo que se le consideró a la empresa Gestagua fue la revolución de la vaga. Pero en ningún momento se anuló el derecho que este anotamiento tiene sobre esa dirección. Eso es un expediente paralelo, señora Luis. El ayuntamiento pone un pleito para la liquidación de Gestagua de 3 millones de géneros. Hubo un apremio que por parte de Hacienda Alcalde se mete en vía ejecutiva. Es cuando Gestagua presenta el aval. Al presentar el aval ya no cabe el apremio. Por lo tanto, el culpado lo que dice es que cuando ha presentado el aval el apremio se tiene que anular. Eso es lo que se ha anulado. Entonces, contabilidad, hasta que no venga la sentencia a favor o en contra, el apremio no cabe. Usted había considerado con el apremio como que realmente se tenía que ejecutar esos 3 millones de euros. No, me parece que está usted confundido. El que se anule, que si usted no conoce el presupuesto, puede preguntar a la impreventora. Y si la impreventora se ha informado mal o la información que la ha tratado era correcta. Mire, que se anule el apremio no significa que el ayuntamiento renuncie al reconocimiento que tiene de esa... Porque eso es un reconocimiento que este ayuntamiento tiene hecho como ingreso, posible ingreso, exactamente igual que el resto de las previsiones que tiene de los derechos reconocidos, que mientras que no es la sentencia firme, que esta abuela debe haber el ayuntamiento 3.100.000. Pero además, este no ha sido ni el propio ayuntamiento en que se lo han liquidado. Ha sido el PINSA. Por lo tanto, ustedes ahora mismo han implementado el remanente negativo de este ayuntamiento en 3.100.000 cuando no es sentencia judicial que ha sido, lo acredite. Yo le creería... No, no, señora. Sobre esa causa no hay sentencia. Señoras y señores, le estoy explicando o intentando explicar lo que usted o no sabe o no quiere entender. Lo que le estoy diciendo es que hay dos juicios. Uno, el que este ayuntamiento pone a gestar por la liquidación de 3.100.000. Y uno, para el leo, no desea, ¿no? Ese continúa su causa. Lo que usted no puede hacer en contabilidad es reconocer un derecho de cobro cuando todavía no ha salido sentencia judicial, que es lo que usted hizo. No reconoció el gasto, que lo único que ha reconocido aquí, desgraciadamente, en este ayuntamiento, como que se debe a gestar, son 2.800.000, sin embargo, todas las facturas que presenta gestar, por 2.2 millones de euros, no aparecen en contabilidad y ni aparece ni que se debe, que no sé cómo este ayuntamiento se las va a ver para reconocer tantísimo dinero en un presupuesto de 10 millones de euros. Lo que usted está es confundida. Y se lo intento explicar, pero usted no sabe. No sabe. Esto ya lo hemos visto en otro, en otro, señor Luis, que yo no lo he transmitido. Lo que le estoy explicando, intentando explicar, y además es que hay sentencia judicial de la premio, con respecto a la premio, además lo estoy moviendo en otro premio. Yo si quiere, mañana, mañana no, no, porque si está. El lunes, o si nos mandamos por correo certificado, les mando la sentencia en la que dice que la premio debe denegarse. ¿Por qué? Porque ellos presentaron un gabal y, por lo tanto, la premio no cabe. Si ellos presentan un gabal, están garantizando ese dinero. Por lo tanto, la premio no cabe. Esa es la explicación que la gente quiere decir. Si me permite, usted mismo lo acaba de decir. Si ellos tienen presentado una ban que le ha exigido además de prisa, porque tienen liquidado 3.100.000 a favor del ayuntamiento, el ayuntamiento no puede renunciar al reconocimiento de ese derecho de coto. Y si lo ha reconocido, tiene que rectificarlo. Porque en la que no hace sentencia firme de que no le tienen que pagar al ayuntamiento, el ayuntamiento de cualquier liquidación que hace a cualquier ciudadano, cualquier empresa, o cualquier entidad, tiene que incorporar su presupuesto, y si no es así, pues le diría a la señora directora que, en su caso, tiene que reconocer el derecho al cobro. Y ustedes han anulado un derecho al cobro sin que haya sentencia firme. Por lo tanto, han implementado, previamente este solería, negativo de este ayuntamiento el 3.000.000. Y mire, si ahora mismo hay un presupuesto de 10.000.000 de euros, desde luego, no es precisamente gracias al Partido Socialista. Es gracias a usted. No, 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 no. Estoy hablando yo, si no le importa, si no le importa, ahora es que está lejos. Si este ayuntamiento ha pasado de tener 1.000.000.000 de euros como tenía en el 2011, tiene 100.000.000 de euros, es única y inclusivamente gracias a la desfazta gestión que está firmada en ese que llevó el ayuntamiento. Y te diría, ¿paso o no? Sí, sí, lo que está ahí. De 1.000.000.000 en el 2011 a 10.000.000 que obtiene en el 2013, siendo senadora, que lo que tenía que haber hecho es haberlo triplicado, no haberlo diminuido por la mitad. Y otra cosa, me gustaría también que me explique por qué en este informe no se cumple la regla de esto. Mire, le voy a explicar lo primero, otra vez, pues es que lo que pasa es que usted ni sabe ni quiere entender. Hombre, no. No, 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 nada, no, 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 señora. No, no, señora, no, no, señora, no, 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 señora, no, 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 señora, estoy tirando a la palabra. ¿Vale? Autoestado. Entonces, ahora le contesto yo, ¿vale? lo que sí le debemos al Partido Socialista son los 6 millones de euros que este pueblo tiene que volver a pagar a una empresa privada eso sí le debemos al Partido Socialista pero eso desgraciadamente el Partido Socialista con sus concejales que votaron la resolución de ese contrato desgraciadamente no lo van a pagar todos sus concejales lo va a pagar un pueblo entero y eso sí se lo debemos al Partido Socialista eso que no se lo olvide y desgraciadamente no voy a decir lo que me gustaría no voy a decir lo que me gustaría porque para eso sí se tenía que haber levantado el pueblo con pito y cacerola para reclamarle a usted la deuda que nos ha dejado de 6 millones de euros a este pueblo que no tiene reconocidas facturas por 2,2 millones de euros que nos ha sentenciado en tiempo de la oposición de Izquierda Unida cuando estaban mis concejales mis concejales le preguntaban una y otra vez que si estaba usted guardando ese dinero que si estaba usted guardando este dinero y ese dinero en las arcas del ayuntamiento ni siquiera está en reconocimiento de esa factura usted tuvo durante 2 años un servicio gratuito de agua mientras que usted cobró todos los recibos de agua de cada uno de los vecinos de Peñaloya y ese dinero le gustaría saber dónde se la gasta usted eso es lo que me gustaría saber eso es lo que me gustaría saber no, no, le voy a contestar la siguiente pregunta yo no sé el señor aquí no me interrumpa me interrumpa usted me ha hecho 2 preguntas yo le voy a contestar a las 2 preguntas la regla de gasto como usted sabe y si no se lo explico en el año 2012 como apenas aquí teníamos dinero porque la situación de préstamos que usted dejó en este ayuntamiento y si quiere le recuerdo uno a uno el préstamo de 500.000 euros que tuvimos que pedir para pagarle al riballo dinero del miner que usted había recibido y que lo quiere pagar a los juzgados desgraciadamente por ejemplo una de ellas 500.000 euros que este pueblo tiene que volver a pagar cuando usted ya había recibido ese dinero por ejemplo en el año 2012 se sometieron una serie de gastos y esa serie de gastos ascendieron a la cantidad de 5.434.000 euros este año supuestamente solo tiene que haber gastado un 4% se han gastado 100.000 euros más por eso no se cumple la regla de gasto pero le voy a explicar una cosa que para todo hay solución en la misma ley dice que si se cumple la regla de gasto que por supuesto a usted no le interesa tampoco decir es que la estabilidad presupuestaria si se cumple y este ayuntamiento por primera vez tiene estabilidad presupuestaria y capacidad de financiación en 747.000 euros eso a usted no le interesa decirlo pero también también lo digo ¿vale? la regla de gasto no se ha cumplido por 100.000 euros tan solo por 100.000 euros pero ya le digo que es solución y la solución es que la ley de la ley orgánica de 9 de 2003 dice que si no se cumple la regla de gasto habrá que hacer un plan de economía financiero y eso no lo habrá que hacer tan simple como eso tan simple como eso ¿a quién? ¿sí? espero que si llega a hacer algún plan de economía financiero lo cumpla lo mejor de lo que está cumpliendo tan ajuste pero mira esto de contexto mira usted tiene un amiguillo que lógicamente afortunadamente afortunadamente el tiempo pone cada uno en su sitio y desde luego la verdad yo le agradecería que no me interrumpa porque no me interrumpió mientras que ha estado hablando y diciendo lo que me ha pedido en primer lugar usted ha llamado al orden a este pleno guardando la libertad de presión por primera vez en este ayuntamiento porque jamás se ha visto aquí ni cuando la famosa huelga de los mineros se ha visto tantas fuerzas de seguridad como yo acabo de ver esta tarde aquí en el interés parece que en este pueblo hay delincuentes o con fin cual de la policía si usted quiere votar señora Ruiz permítame si usted quiere votar si no le voy a permitir que no le voy a permitir usted ha dicho que primero que falte el respeto que insulte sale fuera la primera que tenía que ser por esa puerta es usted porque lo primero que ha dicho es decir no se entera no sabe no sabe sin entrar en descalificaciones señora Pabiesa sin entrar en descalificaciones no se levanta para el tema que está actuado el caso Roque eso es lo desgraciadamente de este pueblo cuando usted ha desmarcado tantísimas cantidad de dinero tantísima cantidad de dinero tantísima de dinero para el caso de Estagua no hay pito ni flauta ¿verdad? para el caso de Estagua no hay pito ni flauta cuando se retiraron los servicios a la empresa Estagua en este pleno había como el doble de personas en este pleno y ahí está la policía en los fratales en el municipio como el doble como el doble y jamás se ha amenazado jamás se ha amenazado ¿a cuánto se ha hecho usted? su primer teniente de alcalde ha sido partícipe precisamente en esa galería y jamás se ha amenazado a este pleno con echarlo a la calle o sea que a lo largo que usted hace de forma nos preguntamos si quiere que ahora no sea la disciplina ¿cuántas veces ha echado usted a la salida por ejemplo? tres veces ¿por qué? ¿tres veces? ¿por tres? por falta de respeto señora Ruiz se hace una recesión de diez minutos y se desaloja el pleno de forma inmediatamente se hace una recesión de dos minutos no le interesa no le interesa a la salida no le interesa no le interesa no le interesa no le interesa ¡Suscríbete al canal! 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 de la Corporación a doña María Gil Morata Pardesa Presidenta y designar como representante municipal en la comunidad de municipios de Valle del Cuadeto a doña Ana Rosa Gómez Pilar en sustitución de don Alonso Provenza por parte de Chiragino por parte del Partido Durán nos quedan designados los representantes municipales y los colegios de educación en el de Nuestra Señora del Rosario en la comunidad de municipios Aprobación de inicio del cliente de creación de bolsa de trabajo El reglamento tiene un objeto de educar el procedimiento para la creación de una bolsa de trabajo por medio del cual durante su periodo de vigencia se cumplirían plazas de carácter temporal que por circunstancias atendiendo a los programas que surgen en el Ayuntamiento de Villaroya por nuevo con excepción de las reposiciones legales no pueden ser respetables mismos se dictamina por la Comisión de Hacienda favorablemente por cinco votos del Partido Popular y dos abstenciones una del Grupo Municipal Socialista y una de que también propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo Aprobación del inicio del estudiante sobre el reglamento de bolsa de trabajo de este excelentísimo Ayuntamiento para contrataciones eventuales en el sector de los programas ¿Cuánto te dice el día? Yo quería hacer una pregunta si se puede Sí, sí ¿Se han seguido criterios para para las contrataciones que se han hecho de actuales? ¿Qué criterios se han seguido? ¿Y si se ha visto realmente que en esa familia que se ha contratado no hay ningún gran miembro de la unidad familiar trabajando? Sí, eso nosotros las contrataciones que se han hecho en este tiempo en el que haces a la empresa por ejemplo de la limpieza y del tema del polio deportivo se han hecho siempre los hombres de la familia o en este caso de mujeres siempre van con un informe de la trabajadora social que para eso está estudiar el informe o sea, ella le pide la recomendación que le necesita para hacer el informe económico de la familia y asegurarse de la no existencia de ingresos o dependiendo de las cargas familiares la existencia de poco o ningún ingreso ¿Alguna vez se ha contratado personas que si tienen un cliente de su familia trabajando y otras personas que no tienen a nadie y entre sus casas no lo han llamado a ir a trabajar? Hay algunas veces que es cierto que las prestaciones por ejemplo lo que es el salario social hay veces que no da tiempo a aparecer lo que es el informe de prestaciones que no llega el dinero entonces ha podido ocurrir el dolor sí ¿Por parte de la rojea? ¿Por parte de la rojea? ¿Por parte de la rojea? ¿Entonces aprueba el inicio del expediente? Lo vamos a tener porque como vamos a entrar a bajarle los minutos ¿Por parte de la tienda? Queda aprobado el inicio del expediente sobre el reglamento de bursa de trabajo de este excelentísimo ayuntamiento para las notaciones virtuales Medalla de la ciudad a la agrupación local de voluntarios de protección civil establece el artículo 189 del reglamento de organización funcionamiento y rejines jurídicos de la entidad de los pagos aprobado por el artículo 2568.1986 de 28 de diciembre de las corporaciones locales podrán acordar la creación de medallas en legas con decoraciones u otro distintivo honorífico así que premia de especiales merecimientos beneficios señalados por servicios extraordinarios conforme el artículo 191 del ROF toda la materia de honores y distinción es un tocado la identidad de los pagos ha de ser regulada a través del reglamento social el excelentísimo ayuntamiento de Peñavea por lo mismo en mayo de 1962 aprobó el reglamento especial para la presidencia de los distinción en su artículo 6 del capítulo 2 establece que las distinciones hablan de ser concedidas por acuerdos del excelentísimo ayuntamiento a propuesta de dos miembros de la corporación formalizando el expediente por la determinación de méritos del carabernado en cumplimiento de la partida anterior a propuesta de iniciación del expediente ha sido realizada por la señora Cálesa Presidenta y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana Policía Local de Protección Civil de este excelentísimo ayuntamiento según el artículo del capítulo 3 del dictado reglamento establece que por acción excedida la medalla de bronzo de la ciudad a que preste desinteresadamente servicio entre otros que determine insensible repercusión en beneficio de un descamento o grupo de vecinos socialista y de un descenso 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 del 25 aniversario de la ocupación aprobada en el reglamento 15 de marzo de 1989 de un descenso de un descenso de todos los lados sobre los requisitos de establecidos de reglamento especial para la contención de honor y distinciones se dictamina por acción informativa de la Hacienda por segundo trabajador 5 del Partido Popular y 1 de Esquerra Unida con una adicción del grupo municipal socialista proponer al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo conceder la medalla del 11 de la ciudad a la ocupación local y voluntaria de protección civil conforme al artículo 12 del reglamento especial para la protección de honor y distinción ¿Cómo has dicho el 1.000 señor? Sí, mi grupo está siempre de acuerdo que se pueda acuñar a todas las personas que voluntariamente colaboran por parte de la Comunidad Sator queda aprobada la confesión de la medalla del 11 de la ciudad a la ocupación local y voluntaria de protección civil empresa de interés local en relación con la empresa dedicada a la actividad de compra venta de fruta y verdura por mayor alcance de don Antonio Mayerés Gómez ubicada en el proyecto industrial de la Papelea NAR el número 21 de esta ciudad que funcionará bajo la forma jurídica de sociedad limitada siendo sugerente y administrador exorificante visto que el informe del área técnica de desarrollo concluye que se estima la actividad de interés local con un porcentaje de la unificación del 40% de la licencia municipal de la república y con el compromiso de mantenimiento de los trabajadores durante el primer año de funcionamiento encaminada por la actividad de la Comisión de la Informativa de Hacienda se propone el pleno de la adopción reciente a prueba declarar bien que en el local el proyecto de actividad de compra venta de fruta y verdura por mayor instancia de don Antonio Maireles Gómez ubicada en el periodo de industria de la papelera en la B21 de la ciudad que funcionará bajo la forma jurídica de la sociedad militar con un porcentaje de modificación de 40% en la licencia municipal de apertura y con el compromiso de mantenimiento de empleo de los trabajadores durante el primer año de funcionamiento por parte de la Unión por parte de la Actividad General declarar presa de interés local la solicitada instancia de don Antonio Maireles Gómez la opción de izquierda alquida sobre modificación de nombre actual de la Casa de la Cultura esta es la boya que no importa que no se oye porque nosotros vamos a la pintura con motivo de la pintura de la Casa de la Cultura nosotros ponemos a este motivo para pedirle a la Casa de la Cultura de la María Hernández oye el pasado 6 de febrero se cumplió el primer aniversario de la muerte de Ana María Hernández Ocana hasta ese momento era votador del grupo municipal que a la que hoy yo represento en este muchísimo asuntamiento con motivo de este 30 aniversario han sido muchos recuerdos y los sentimientos que de nuevo nos han aflorado a las personas que no teníamos la suerte de abrir la conciencia y haber trabajado con ella en todo momento siempre en voz de cumplimiento fiel de su responsabilidad política para con esta ciudad y su ciudadana la diputada de la representación de Ana María Hernández ha venido desarrollando a lo largo de todos los años más de 20 años en lo que ha desarrollado su labor política es un humilde siempre causado al lomo de objetivos generalistas que representaran para nuestro pueblo propiedad desarrollo y bienestar social han hecho de esta persona un referente para muchos de nosotros en lo que a dignidad de son y de su interés personal para que sus próximos se refieren así como hoy por hoy no existe para con la vida pública y política de la realidad una de sus muchas contribuciones alimentar social y propiedad de nuestro pueblo fue su interés por la cultura cualidad que derrochaba y que la llevó a proyectar la consecución de un espacio en el que ésta pudiera ser cultivada y empresada este proyecto ha sido por fin culminado e inaugurado evidentemente en la casa de la lectura y por todo lo anteriormente expuesto y como reconocimiento a la lectura de su persona tanto en lo particular como en lo público para nuestra ciudad sometemos a la consideración de este pleno corporativo la adopción del siguiente acuerdo ampliar el actual nombre de la casa de la cultura por el de la casa de la cultura auditorio a la mayoría de la obra la comisión informativa de Hacienda dictamina favorable el grupo de la cultura de Izquierda Unida en seis adicciones uno de un municipal socialista el equipo del partido educar la adopción presentada por la portavoz de un municipal de Izquierda Unida sobre modificación del nombre de las dos pasadas por parte de la señora por parte del partido cultural le fundamentamos la respuesta han pasado por ahí 17 años muchas corporaciones locales de cultura que no tenemos por qué de edad que ha luchado de la misma manera que desgraciadamente que ha tenido nuestra concejal Ana María Hernando Cano la propiedad de ese edificio sigue siendo una propiedad particular está cedido al ayuntamiento y por lo tanto por respeto a la vida de quien le dio ese edificio y por respeto a todas las concesiones de cultura y alcaldes de incorporación anteriores de este ayuntamiento hemos decidido votar que se le tendrá en consideración para cualquier otro reconocimiento que siempre se le han hecho en venta a la hora de reconocimiento de algunos como políticas de esta ciudad la opción del grupo de la lluvia de huida sobre la protección del cerco como bien del interés y del tal esto solamente de la escuela es un poquito más largo son los siguientes primero instala la consejería y la delegación de cultura de la Junta de la Andalucía que exerce los trámites para la declaración de bien de interés cultural del cerco industrial de Peñagora paralizado desde el Poder 8 segundo instala su delegación de gobierno en Córdoba a establecer un plan de vigilancia especial del cerco en colaboración con la policía local con el objetivo de evitar el continuado polio que viene siendo solicitado dicho consejo tercero instala el ayuntamiento de Peñagora de Proveo junto con la Universidad de Córdoba y la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a la firma de un convenio a fin de poder hacer de forma técnica las necesarias actuaciones como medida preventiva de protección de los edificios segura de la edad 4 instala el ayuntamiento de Peñagora de Proveo descargarse de conservación patrimonial sexto instala el ayuntamiento de Peñagora de Proveo Nuevo a poner en marcha campañas de concienciación a distintos niveles educativos asociativos y para la población general que refuerzen el conocimiento del cerco industrial y lo que supone su pérdida para la memoria colectiva del municipio séptimo instala la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba al nombramiento de un representante del Consorcio de Extensión y Administración de Incendio para formar parte de la comisión formativa a instancia del Ayuntamiento de Peñagora de Proveo en el que participan todos los grupos políticos consejos de participación ciudadana asociaciones culturales y de protección de patrimonio para su asesoramiento técnico en cuanto a la seguridad de las actuaciones que se quiere llevar a cabo dentro de la comisión formal instala dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a la Superdelegación de Gobierno de Córdoba a la Universidad de Córdoba a la talentísima Diputación Provincial de Córdoba a la Mesa de Departamento de Andaluz y a los grupos políticos con representación en la línea que se han presentado por parte de quien viene una vez modificado el texto por parte de la Comisión de Agenda y con la leyenda que se han presentado por parte de el votador del grupo municipal conjunto con el grupo principal de partida de la Junta sobre protección del cerco como bien de interés cultural noción del grupo municipal sobre la negativa a la posible ampliación del cerco y crear el cabello leo el cual comienza el acuerdo de hoy y comienza el acuerdo de el acuerdo primero el presidente del ayuntamiento de Peñapota de Nuevo rechaza todo plan de ampliación del cerco y apuesta por su pieza de un mantenamiento propisible segundo el pleno de este recientísimo ayuntamiento insta al gobierno de la Rú atender todas las acciones que sean necesarias para impedir esta variación propuesta por el presidente del residuo tercero el pleno de este ayuntamiento insta al gobierno central al mantenimiento de partidas presupuestarias suficientes para garantizar su máxima eficacia en el tratamiento de los residuos y en tanto sobre el carter de un mantenamiento cumpla por el compromiso de compensaciones económicas con las poblaciones y en el tratamiento cuarto el pleno de este ayuntamiento propone promover un plan energético alternativo y a su posterior de implantación basado en energías limpias para la generación de empleo en las poblaciones y en el futuro y quinto dar traslado al presente acuerdo en la mesa de departamento de la Rú a la mesa de congresos de los diputados de la empresa y al consejo y al consejo de sostenibilidad vamos a botar la atención que es una decisión que tienen que tomar en su casa porque son parte competencia de medio ambiente tanto de la consumiría y ustedes en coalición gobiernan como el partido socialista en principio es un proyecto que vamos a ver cómo sucede lo que sí se va a intentar para nuestro ayuntamiento es que no nos den las ligajas sino que realmente se firme un acuerdo económico en condiciones que pueda establecer lo que nosotros el quebranto que nosotros tenemos por tener un cementerio nuclear más cerca que nuestro año que no teníamos comentado pasamos a la pregunta a las preguntas del pleno anterior las preguntas del pleno anterior sí la contestamos o la dejamos para el siguiente pleno lo que quiera si quiere si tiene la respuesta sí en cuanto a la apertura y el estado en que se cuenta las cosas de los accidentes incapacitados porque justamente en esta semana se llevaba a cabo parte de la deficiencia de lo que es el muro de bloque de separación entre la residencia de edificios colindantes obra que se está llevando a cabo por la ejecución de la mano que se ejecutó por este ayuntamiento por eficiencia de la obra pagada desgraciadamente en su totalidad en el mes de febrero se produjo un robo que por parte de policía local quiero dar claro que fue policía local quien ante una noticia de prensa que ha saltado que fue guardia civil no fue policía local quien infraganti fue quien pilló a los individuos dentro de la residencia produciendo el robo de cable salió ya la asistencia ha sido todo muy rápido se ha sido condenado a los dos individuos a nueve meses de prisión y a la responsabilidad civil que pagar 31.000 euros de forma solidaria cada uno de ellos de forma administrativa este ayuntamiento tomó dos cartas certificadas tanto a la consejera de medida social como a la delegada para que se introdujera dentro de los presupuestos la contestación de las plazas de nuestra residencia cartas que no han sido contestadas pero que siguen sin embargo si se hizo una publicidad en febrero de 2012 en plena campaña electoral de la agencia de la agencia de la agencia cuando vino aquí la delegada de la agencia social a vender este municipio que la aceptación del 100% de las plazas estaba hecha por parte de la Junta de Andalucía no nos han contestado no nos dan reunión en la delegación de la agencia social de hecho vino la delegada de la agencia social ni siquiera nos avisó de que venía a nuestro hospital de la agencia social por lo tanto con solución en principio lo que administrativamente nos nos da solución alguna otra de las preguntas era de Gabriel lo que era lo que hablaba antiguamente en la agencia con respecto a la situación del tema de esta agencia se está negreciando que esta agencia tenemos 1.800.000 que se va a proceder al pago en el momento en que se firme un acuerdo firme con ello se están llevando diferentes negociaciones incluso puede entrar a echarnos una vena a lo que es diputación provincial y ver diferentes soluciones que ahora mismo tenemos encima de la mesa sobre todo para que no tenga ningún coste sobre los ciudadanos que eso es lo único que nos interesa asegurarlo con respecto a la situación de la calle de Blanco decirle que por parte del ayuntamiento se están llevando diferentes negociaciones auxiliarias pero siempre nos encontramos con el conocimiento muchas veces o el fallecimiento en situación de herencia de los herederes por lo tanto ya se están llevando a cabo diferentes actuaciones y en los edificios municipales edificios o locales inmuebles sobre el ayuntamiento se están llevando procedimientos de realización y de fumigación de de estos inmuebles sobre la planificación y la reducción de las tasas de agua y basura en cuanto a basura se está informando de la ordenanza de diputación y en cuanto al agua nosotros el agua no la lleva a diputación la recaudación hace diputación pero el agua es nuestra y de la misma forma en nuestra ordenanza del agua también existe una reducción que por la demanda social también se está informando a las presiones de la basura creo que no había más preguntas ¿Algunas preguntas para bueno ¿Puedes seguir las preguntas? ¡Ay, más cosas! ¡Iristo! ¡Ah, más cosas! ¡Dificio! ¡Urro, macho! ¡Urro, macho! ¡Difacio! 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 no 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 e e e e e e e e ¡Eh! 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 gatech El frío que estábamos pasando aquí. Al pleno, para escuchar. Porque se iba a hablar de nuestro problema y lo único que ha hecho la señorita María Pippa ha sido desocupar el pleno. que en principio ha dicho que nos ha dado a entender como si fuéramos delincuentes porque estaban la Guardia Civil, estaban los municipales, no hemos venido a formar follón, lo único que pedimos es nuestra subrogación que por derecho nos pertenece y bueno, nada más. Estamos luchando por los derechos de trabajo, no estamos luchando por otra cosa, ni insultando a nadie. Gracias por ver el video.